Yo he sido muy claro siempre, y ahorita lo comentaba con el rector Enrique Grauer, es un tema donde la Comisión Nacional del Agua, y obviamente en este caso la UNAM, pues que definan, yo soy muy práctico, si efectivamente contiene los elementos, los niños que hacen problema de salud, pues se cierra, se hace otro, no tengo ningún problema, de veras, para nosotros no es ningún problema, pero es un tema de decisión que compete sobre todo, en este caso la facultad es muy clara la Conagua, ellos también han hecho sus análisis, yo estoy en la mejor disposición, de veras, yo no tengo ningún problema, si de plano nos dicen, se confirma, va, se cambia y no pasa nada, yo jamás buscaría hacerle el daño a la salud a los ciudadanos, y bueno, el secretario de salud también ya ha estado ahí en contacto. Pero él dice, él desacredita el estudio de la UNAM, dice que no pasa nada. Por eso insisto, entonces yo aquí estoy, ahora sí que en la mejor disposición de atender lo técnico, humanamente necesario, para resolver cualquier problema, y en este caso con mayor razón del agua. Oye, y las recomendaciones que la misma UNAM emitió, el gobierno del estado va a atender estas recomendaciones, va a invertir en, porque dio algunas recomendaciones para evitar... Ya está trabajando en ello Conchita, con agua, nosotros estaremos presentando, Estaremos presentando, ¿eh? Pero entonces, ¿sí van a invertir en esto? No, y en diferentes, en diferentes pozos, ¿no? Donde ya, indudablemente, el hecho de que la extracción de agua acá sea más profunda, bueno, eliminar algunos elementos, sí, que no son un problema de salud serio, pero vale la pena estarlos filtrando, y para que tenga un agua mucho más limpia. ¿Y va a instruir al secretario de salud para atender las enfermedades de leucemia? Insisto, lo primero, no, claro, pero lo primero que se tiene que hacer es atender la causa. A mí, como Estado, a mí que me definan eso no es, y punto. Y yo actúo inmediatamente. Pero este es un tema de responsabilidad estrictamente federal.